Tengo que alejar Tengo que olvidarla Porque solo me hace mal El idiota que soy yo Por dejarme controlar Tengo que olvidarla Porque ya no puedo más Puesto mal de tu recuerdo Me dejó el moncillo en seco De tanto, tanto tomar Porque yo sé que algún día Vas a regresar a mí Y te dejaré colgando Como me dejaste a mí Y es que no puedo decir Que te perdono a ti, mi amor Después de que siempre da Golpeas a mi corazón Ay, mira ahora ¿Dónde estás? ¿Por qué me dirías inútil? Si algún día yo te dejo Pues yo pienso lo contrario Ya no sería tu pendejo Este día extiendo mis alas Ya nos estaremos viendo Cuando te haga falta un hombre Para cumplir tus anhelos O tal vez también O tal vez también me llames Cuando estés un poco entrada Cuando no puedas dormir Y te la pases desvelada Con orgullo desde el suelo Levantaré la mirada Tere, te acuerdas Cuando me mandaste a la chingada A mirar ahora ¿Dónde estás?